La instalación de una torre de telecomunicaciones detrás de la Escuela Japón en Higuito del Huarco, en Cartago, se convirtió en un peligro inminente para los estudiantes. El terreno donde se colocó la enorme estructura de metal es inestable. Varias grietas amenazan con traerse abajo la torre. Al menos 150 niños corren el peligro de ser aplastados, por lo que los padres de familia se niegan a enviar a sus hijos a la escuela. Lo más peligroso en sí es la escuela, porque el peso de ella es demasiado fuerte, se va a llevar el muro de contención que construyeron aquí para evitar eso, pero la estructura es más pesada que el muro. Lógicamente se va a dar más seguridad, se van a construir unos gaviones, que llaman gaviones, y además por hoy todo está estable, ya mañana las elecciones se reanudan, pero por hoy para prevenir situaciones que pueden ser lamentables, entonces por hoy se suspendió elecciones, por hoy únicamente. Ni un solo niño pisará el centro educativo hasta que las autoridades correspondientes pongan manos a la obra y erradiquen el peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!